¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno Y como ven, ya tenemos la skin de Depredador, así es, bastante chula, bastante OP, muy, muy, muy guapa Y en este vídeo nos vamos a concentrar en cómo hacer uno de los desafíos de Depredador Y es cómo conseguir su pico, ahí están las cuchillas de la muñeca Yautha Este pico, para poderlo conseguir, vamos a tener que hacer un desafío Que nos dice que, utilizando la skin de Depredador, tenemos que estar 30 segundos cerca de un personaje a menos de 10 metros Entonces, para hacer este desafío, primero, antes que nada, tenemos que ir al casillero y equiparnos la skin de Depredador Si tú todavía no tienes la skin de Depredador y no sabes cómo utilizarla o cómo desbloquearla Acá arriba te dejo una tarjetita para que sepas exactamente cómo sacar la skin y cómo desbloquearla Una vez que ya la tienes desbloqueada, nada más hay que equiparnos y ahora sí, vamos a una partida y les enseñé cómo hacer este desafío Bueno amigos, para este desafío simplemente tenemos que buscar una partida y estar cerca de alguno de los enemigos Tenemos que estar bastante cerca durante 30 segundos, como ven aquí tenemos un amigo que no se está moviendo Y ahí está, está subiendo el tiempo y con eso vamos a conseguir, no, no lo maten, no lo maten amigos Ahí está, nosotros vamos a cubrir a nuestro compadre, vamos a cubrir a nuestro compadre, no lo van a matar, vamos a hacer nuestro desafío Ahí está, un poco más Ahí está, ya tenemos nuestro desafío completado Una vez que hacemos nuestro desafío, como ven ya tenemos las garras de Depredador Bastante fácil ese desafío, nada más hay que quedarnos 30 segundos cerca de un jugador Sin que nos noten, aquí por suerte tenemos alguien que no se movía Y ya tenemos eso, entonces vamos a salirnos de partida para que vean cómo es que se ve esta recompensa Ahí está amigos, ahora sí, bueno es que también subimos de nivel y nos dieron bastantes cosas Pero bueno, esto es lo que buscábamos, las garras de Depredador Está, cuchillas de muñeca Yautha Ahí está, bastante interesante, cómo tenemos ya esta recompensa para poderla utilizar con Depredador Ya sabes que si te gustó este video me ayudarías mucho utilizando el like Reventar ese botón de like, compartirlo con tus amigos Utilizar el código SASUQV3 en la tienda de Fortnite Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y en un siguiente video Chao, bye